Janina Latorre, una de las figuras más queridas y seguidas en redes sociales, ha vuelto a sorprender con sus declaraciones recientes. La panelista argentina, reconocida por su participación en programas como LAM, anunció un impasse en su relación de 30 años con Diego Latorre, es futbolista con quien comparte dos hijos. Este anuncio no pasó desapercibido para Daniel Osvaldo, cantante de la banda de rock Barrio Viejo, quien se burló de la situación en redes sociales, desencadenando una respuesta contundente por parte de Janina. Todo empezó con el mensaje simple pero claro de Janina en su cuenta de Instagram, quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado, acompañado de un emoji de corazón roto. La reacción de Osvaldo no tardó en llegar, con una publicación en la misma red social ironizando sobre la situación de la pareja y la falta de apellido de Janina, dado que siempre usó el de su marido. La respuesta de Janina en el programa fue enérgica, calificando a Osvaldo como, poco hombre y padre abandonador, además de enumerar una serie de acciones pasadas del cantante, incluyendo su historial romántico y conflictos con las madres de sus hijos. Pero la historia no terminó ahí. Después de que Janina revelara que todo era una publicidad de un aire acondicionado, se mostró tentada en las redes sociales tras la reacción de Osvaldo. Dani, naciste para el fracaso amor, ¿qué estás haciendo ahora?, hace historitas, fueron algunas de sus palabras tras anunciar que todo se trataba de una publicidad. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y relaciones. La exposición pública de conflictos personales y las respuestas rápidas pueden generar situaciones complicadas y confrontaciones innecesarias. Además, muestra cómo la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa en la era de las redes sociales. ¿Qué opinas sobre la forma en que las celebridades manejan sus relaciones personales en las redes sociales? ¿Crees que este tipo de confrontaciones públicas son necesarias o deberían mantenerse los asuntos personales más privados? Te leo en comentarios.